Bueno, yo deseo salud, trabajo y paz para todos. ¿Cómo pensás que va a arrancar el 2024? Trabajando. ¿No queda otra? No queda otra. Soy enfermera y me toca el turno nocturno. Y un mejor año que se inicie y bueno, que se componga esto del país como estamos. Pero bueno, pienso que es para bien. Con que sea mejor que el que se va, alcanza. Un poco, no estamos pidiendo exageraciones. Con que sea un poco mejor, con eso va a alcanzar. ¿En ese poco qué pedís? Nada, salud de todos, un poco de paz, de tranquilidad. Nada más que nada eso. Y lo que queremos es paz y que nuestro país se mejore. Bueno, que tengan un buen año, más que nada. Y bueno, esperemos salir para adelante como todos queremos. Y busquemos un futuro como la gente. Muchas gracias. Felicidades para todos y espero que este año sea bueno, que sirva. Bueno, un feliz año para todos y que bueno, que el 2024 sea mucho mejor que este 2023 que está terminando. Somos de Arenales. Y un saludo para todo Arenales. Que cambie todo, el 100%, creo que va a cambiar. La única vez en mi vida del 68 años que tengo, que espero en este hombre algo bueno. Porque lo que vi de acá para atrás fue todo un desastre, lamentablemente. Lo veo esperanzado y eso es muy bueno para empezar el 2024. ¿Cómo decís? Es muy bueno porque lo veo esperanzado para 2024. Yo no, 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 lo veo plantado y veo que esto va a mejorar. Porque si no cambiamos, esto no se mejora nunca más. Gracias. He sido de fin de año. Y mirá, con la facultad me gustaría ir bien. Y paz le viene bien a todo el mundo. Después, bueno, profesionalmente, la facultad me gustaría ir bien. Pero no sé, porque recién arranca. Que todos tengan salud, que tengan trabajo para el año que viene y que seamos un pueblo un poco más unidos. Que no estemos tan enojados entre nosotros. Hola, buen día. Un saludo para todos los juninenses, obviamente. Y amigos, familia y todos los clientes. Muchas felicidades y que este año sea mucho mejor para todos. Para todos los argentinos, porque realmente los merecemos.